hola a todos super bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender cómo enhebrar la punta de seguridad de la fileteadora este vídeo lo han pedido muchísimo así que hoy lo tienen y para esto vamos a necesitar nuestro aceite lubricante para aplicarle a la hilaza antes de enhebrar la un corta hebras nuestro enhebrador de seguridad y por supuesto las pinzas y ahora sí vamos a empezar bueno lo primero que vamos a hacer es lubricar el hilo o la hilaza esto nos va a ayudar a que no reviente y además a que la hilaza no se despeine o de este look que tanto en el momento de enhebrar bueno ahora la vamos a enhebrar por el tubo que aparece aquí puse la hilaza doble para que tenga una mayor consistencia hay otras fileteadoras en otras marcas que no traen ese tubo entonces simplemente lo pasan por el guía hilo que aparece en es ubicado en ese mismo lado ahora vamos a introducir el enhebrador por el tubo más largo enganchamos el hilo y lo vamos a retirar hasta que nuestro hilo salga al otro lado ahora vamos a enhebrar por el guía hilo de arriba hacia abajo recuerden que todos los hilos deben quedar en orden para que no se nos enrede ahora vamos a seguir por el tensor es importante que quede entre los dos discos para que nos haga una buena presión y ahora vamos a subir por este guía hilo de abajo hacia arriba bueno ahora vamos a llevar el hilo por este guía hilo hay otras referencias como la 757 que si traen un huequito para estos guía hilos pero en esta lo vamos a hacer sin huequito y aquí nos vamos a devolver por este huequito de allá hacia adelante ahora vamos a encontrar el looper que es este no el de atrás sino este que es el de la punta de seguridad vamos a enhebrar lo de atrás hacia adelante también hacia adelante para poderlo coger por la otra punta ahora alamos el hilo hacia el frente y lo vamos a enhebrar del looper de seguridad que es este bueno eso fue todo por hoy espero que les haya servido este vídeo recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden dejarla aquí abajo en los comentarios también pueden hacernos saber sobre qué vídeo les gustaría ver próximamente y si les gustó les interesa algún producto de los que tuvimos en este vídeo los pueden conseguir aquí abajo en la información que dejamos en la cajita y recuerden que como siempre esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes